¿Qué es el lifting de brazos? Bueno, el lifting de brazos es, como su nombre indica, hacer una especie de estiramiento sobre la piel que sobra sobre los brazos. Hay dos tipos de técnicas en el lifting de brazo. Una que consiste en esconder la cicatriz en el plano axilar, que lógicamente es ideal, porque esa cicatriz no se va a dar nunca. Y otra que consiste en hacer una cicatriz que da ahí desde el codo hasta el plano axilar y a veces un poquito por debajo. Bien, lógicamente esta cicatriz se reserva para personas cuya piel cuelga en exceso. Personas que han tenido una pérdida masiva de peso o personas que por el paso de los años la piel les cuelga mucho. La forma más fácil de saber qué técnica es la ideal para cada persona consiste en estirar los brazos, ver cómo cae esta piel y ver si la piel que cae está próxima a la axila o se va alejando. En el momento en que la piel que cae no está próxima a la axila, lo suyo ya es hacer una técnica completa con la incisión que llega hasta el codo. Bien, esto se puede acompañar de una liposcultura biogramática también para que el brazo se recoja lo más posible. Y, bueno, finalmente lo que vamos a hacer es retirar el exceso de grasa y de piel para que esa persona tenga el brazo lo más recogido posible. La técnica lógicamente se hace bajo anestesia general, en quirófano y bajo un tiempo de cirugía de una de las tres horitas aproximadamente, durante las cuales realizaremos todos estos pasos. Las suturas son todas estéticas, son generalmente poco visibles, ya que mirando de manera frontal a esa persona y al tener la incisión colocada debajo de la axila se va a ver poco y el resultado es rápido. La verdad es que la recuperación es rápida y el resultado es rápido y visible a los pocos días de la intervención. Muchas gracias.